Música Senajan pinggiran ananing parut hutan Tampung kenangan, gawek keingan Minggu perbatasan, karosu medan supang Gantar pujan, dati idaman Gantar idaman Música Kinyawamu, sawah hutan Kesawamu, katon supuri Tinggi dami pendidikani Beli kalah, karosu medan Hasil kerja nyata, UPT di pendidikan Gantar dadi idaman Gantar dadi idaman Gantar pujan, dati idaman Gantar idaman Gantar idaman Gantar idaman Kinyawamu, sawah hutan Kesawamu, katon supuri Y 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